La prehistoria no llega, no te he dicho nada. Hace rato le marcí, me dijo que ya venía. Ay, perdón, se me hizo caridad, que no saben lo que me pasó. ¿Qué fue lo que te pasó? Es que me levanté tarde porque estaba escuchando unos ruidos raros en la noche. Y siempre que checaba a ver qué era, no era nada. Toda espantada, yo no me pude dormir en toda la noche. Ay, güey, qué horror. ¿Ustedes creen eso? ¿En los fantasmas? Pues yo sí creo porque eso que me pasó anoche fue muy raro y la verdad sí me asusté mucho. Realmente yo también creo. O sea, hace días me espantaron en el baño de mi casa y fue muy terrorífico. Yo no creo en esas cosas. Siento que es más mental o tal vez porque a mí no me ha pasado algo así. Tal vez, pero siento que cuando te llegue a pasar algo vas a creer realmente. Sí, sí, sí. Ay, no, pero mejor hay que dejar de hablar de eso. Mejor vamos a comer. Vamos. ¿Qué fue lo que te pasó? Cuéntanos. ¿Qué fue lo que te pasó? Cuéntanos. ¿Qué fue lo que te pasó? ya se con eso ya terminamos nuestra casa